¿Estás loco? Bueno, vamos que lo matamos, vamos a ver el Kingdom Hearts Ah, pero las últimas partes estuvieron super complicadas, loco Super complicadas No, 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 no ¿Es esto? ¿Es esto mi isla? Bueno Uy, me desapareció el puente, luego Todo roto, mira Ah, no está la escalera ¿Dónde hay que ir, no? Ah, no Este mundo ha sido conectado ¿Qué fue eso? Tied to the darkness Soon to be completely eclipsed There is so very much to learn Ah, mira que tengo que pelear con este de acuerdo Take a look at this tiny place To the heart-seeking freedom This island is a prison Surrounded by water And so this boy Sought out to escape from his prison He sought a way to cross over into other worlds And he opened his heart to darkness Riku Don't bother Your voice can no longer reach him where he is His heart belongs again to darkness All words begin in darkness And also end The heart is no different Darkness sprouts within it It grows Consume it Such is its nature In the end Every heart returns to the darkness when it came You see Darkness is the heart's True Essence That's not true The heart may be weak And sometimes It may even give in But I've learned That deep down there's a light That never goes out So you have come this far And still you understand nothing Every light must fade Every heart return to darkness Come guardian Come guardian Come guardian Campanita me salgo en todas Yo creo Campanita te cura Importantísimo Es un momento que se va Campanita Campanita me salgo en todas Pero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Open your heart Si Que loco Perdón ese puteo, pero bueno Me descargo Igualmente Agarrate ahora Esto no quedo acá No quedo acá Obvio Obvio Bueno, tengo toda la vida Full Lo que sea, eh Lo que sea, eh No Hudo Hudo Eurido Des 해도 Hudo Ya no puedo grabar más. Solo. Solo en la ciudad. Yo lo que no entiendo es porque no puedo invocar. Porque no puedo invocar. ¿Cómo era esto? Ya me olvidé de este lobo. Yo no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este que no disfrace? ¿Qué pasa si no acredite? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Submit! 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 Come, open your heart. Come, open your heart. Jump! Come, Guardian! Submit! ¡Suscríbete! 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 ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No es más fuerte que eso. ¡Fuego! ¡Fuego! Bienvenida la oscuridad. ¡Fuego! Todo estará encenado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido la thatbre! ¡Gracias! ¡Bienvenido la que sepa! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 All shall be extinguished. Turn to darkness. Turn to darkness. Welcome to darkness. Turn to darkness. All shall be extinguished. The darkness. Turn to darkness. Turn to darkness. Welcome to darkness. Turn to darkness. Turn to darkness. All shall be. Turn to darkness. Turn to darkness. Turn to darkness. Turn to darkness. All shall be extinguished. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la escuridura! ¡Vamos a la escuridura! ¡Vamos a la escuridura! ¡Vamos a la escuridura! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fire! 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 No, perdón que no estoy hablando, pero tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar, te juro, increíble, me duele la espalda, no puedo parar, si no, no tengo lugares para guardar, no van a llorar, dice, qué mierda tengo que hacer, ah, te voy a tirar. No, 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 no. No, 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 no Fase 773 Hace 2 días que no dormía el chabón Hace 3 días que no dormía No hay más, te juro Oh, que un chabón La loco Siempre para arriba, nunca para abajo Si dije que estaba tirando el trueno Listo Listo No tiene Uhhh, estoy tocado, ¿eh? Algo me va a hacer, me va a hacer un Ustangir, seguro Upa Ay, no puedo, necesito ver los objetos Mi Ether Mi Ether o mi Poción Puede ser Ah, mirá, mirá, me arrastra, me arrastra Ah, mirá como me... me chupa la... el maná No me hay mucho que hacer Un beso en her, me arrastra Agreed All angels in the Middle I am a la madera Un beso en la magia Un beso en... Un beso en la magia ¿Vale? Bienvenidos a la oscuridad. Se le pega y no le pega. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, a ver! Nesta zona tenham la pasta agarra Bueno, el D-25 la paso todo el año matando a este jorete Dime que este es el final 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 No puedo. No puedo. No me dices. Vamos, Sora. juntos podemos hacerlo. Ok. ¿Hay que me hace acordar esto? Había un kepe en Death Stranding. Parecido. Ok, Mickey Mouse. Ok. Ahora, Sora. Vamos cerrar esta puerta por bien. No, no se preocupe. Pero... No te preocupes. Siempre habrá una puerta para la vida. Sora, puedes confiar al rey Mickey. Ahora, ellos vienen. Donald, Goofy, gracias. Seguiremos. 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 Enapatato. Yo les dije en el capítulo 1 Este pibe Y no fue en el 1 o fue en el capítulo 2 Dije, este pibe va a ser Va a ser la vida imposible Kairi Sora Kairi ¿Recuerdas lo que dijiste antes? Yo siempre estoy con vosotros Voy a volver con vosotros Te prometo Sabes que te lo haré Te lo haré con vosotros Te lo haré con vosotros No entiendo por qué ella vuelve Pero él sola ¿Dónde se queda? Se queda en el mundo de los 5 horas ¿Dónde se queda? Fue de la verdad La parte fue terrible La raza que Yo me olvidaba que los juegos de antes eran así Suerte, menos mal que en las últimas fases O por fase, cuando vos perdías Arrancabas desde esa fase Eso Eso se agradece un montón Pero bueno Ponemos un save En el medio, ¿no? No te digo en cada fase, ¿no? Me censuró Algunas cosas Entonces no tiene la opción para sacar el sonido No, para sacar la música Bueno, tengo que continuar con el otro ahora No sé si descansar un poco de Kingdom Hearts Ponerme a jugar a otra cosa Bueno, terminamos el Kingdom Hearts No hay más nada, ¿eh? Bueno, voy a bajar un poco el sonido Ahí, me va a quedar Bueno, a ver La historia está buena Es divertida La historia Es divertido el juego El juego es divertido ¿En qué momento apareció Winnie Pooh? No me acuerdo No apareció nunca Yo también hago una mega culpa, ¿no? Del juego Trato de pasarlo rapidito Le dediqué muy poco al leveleo Este es un juego para dedicarle un poquito más A sacar todas las espadas A dedicarle al coliseo Traté de hacer todo antes De llegar al final Fíjate que el juego es bastante lineal, ¿no? El juego Trato hasta el final Puedes ir Vas derecho a derecho A derecho a derecho Muy pocas veces creo que perdí Ahora el final Nada Te obliga obviamente a que vuelvas A que terminas todo lo que tenías pendiente A subir de nivel Y obviamente Practicar, practicar, practicar Cada uno de los De los ataques del enemigo Y practicar Y analizar Y ver Y te van a matar Te van a matar Te van a matar muchas veces A mí no me preocupa eso El que me mate muchas veces Lo que a mí me preocupa es Que el juego me mande Muy atrás A mí no me molesta perder, ¿eh? A mí 500 millones de veces Perder no me molesta Practicar, practicar, practicar Hasta que salga Es un entrenamiento también El juego que te mande muy atrás No Eso sí que no me gusta La única parte que no me gustó La del Begimo ¿Viste qué? Yo, Matt, ¿cómo era? Había peleado contra el jefe Y después Tenía como varias fases Peleando con el Begimo Hasta que se abría la puerta ¿Te acordás que era en el capítulo anterior? Y... Eso no me gustó Sí me gustó lo que hicieron después al final ¿No? Que por cada fase Por cada fase Por cada fase Por lo menos perdías Y arrancabas desde esa fase Pero bueno, nada El juego está bueno Está bien Es simple No necesitas tantas cosas Tiene tanto contenido RPG Más que las cosas que llevas puesta Vamos a ver que aunque nos Esos son los gráficos de... De la Play 2, ¿no? No está remasterizado Sí Ahí se encuentra Erick con... Con Clau Claro, porque cada uno vuelve a su mundo De hecho Así que no Está bien hecho Está bien Qué sé yo Es divertido Es divertido Es para dedicarle tiempo Pero yo puteé Pero bueno Puteé Puteé Pero bueno Es cuestión de De practicar, loco Es así No queda otra No, no quiero aburrir con Diciéndote siempre lo mismo Paciencia Si te gustó la historia Primero dale like Compartir Suscribite El loco de la pelota Es del Final Fantasy X Me parece El que juega volei En el agua Una cosa así Creo que Humble en el agua Bueno Para resumir Es un juego Entretenido Es divertido Tiene una niña historia Es una historia de Disney Pero No quita que no sea mala Mejor divertido Tiene muchas cositas Muchas horas Le vas a dedicar Mucho tiempo Los jefes Sobre todo Los últimos Son complicados Tenés que Dedicarle tiempo Vas a putear Como yo puteé Pero no te rindas Dale para adelante Volvé Le velea un toque Subí el nivel Comprá muchas pociones Fíjate que te Ah una cosa Viste lo que me ayudó Mucho al final Hay una habilidad Que cuando Zora Se cura En ese instante Que se está curando Y se le está llenando La barra de vuelta de vida Por más que te peguen No te hacen nada Súper importante Eso Súper importante Fíjate que en un momento Empecé a darle Pegar 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 Contra el jefe Y me curaba Cuando empezaba Cuando él empezaba A pegar Me curaba Porque no me quería Ir para atrás Y volver Entonces Ahí le daba Nada Son esas Vos vas a usar Otras técnicas Que seguramente Te van a salir bien Y yo usé Esta técnica Capaz que para muchos Es una estupidez Para mí me sirvió Me lo pasé Así que Nada Loco Júgalo Está bueno Si el video O la serie Te gustó Dale like Compartir Suscribite Activa la campanita Que te avisa Cuando subo videos Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima serie Adiós Chau